¿Alguna vez te has preguntado hasta qué profundidad ha logrado cavar el ser humano? ¿Y con qué fin? El hombre siempre ha sentido interés por lo que había más allá del horizonte. Eso les impulsaba a explorar nuevas tierras, pero cuando ya no había nada más que descubrir, miraron a las estrellas. Sin embargo, unos pocos sentían más curiosidad sobre lo que había debajo de nuestros pies y los enigmas que podía albergar las profundidades de la Tierra. Así fue como en los años 70, un grupo de científicos puso en marcha un ambicioso proyecto, cavar el hoyo más profundo de la Tierra. Llegaron a profundizar más de 12 kilómetros, pero tras 20 años de duro trabajo, se negaron a continuar, abandonando el proyecto para siempre. ¿Por qué razón se detuvieron? ¿Acaso descubrieron algo que les hizo temer por sus vidas? El proyecto fue aprobado por la Unión Soviética en el 1962, y su objetivo era alcanzar la misteriosa capa intermedia entre el manto y la corteza, llamada discontinuidad de mojo. Para ello, debían perforar 15 kilómetros en la corteza terrestre, valiéndose de perforadoras diseñadas especialmente para la ocasión, las Uralmas 4E y posteriormente Uralmas 15.000. El pozo solo tendría 20 centímetros de diámetro, ya que su finalidad era la de recoger muestras. Después de años de preparación, el proyecto, bautizado como SG-3 y más tarde conocido como el Pozo Superprofundo de Kola, inició el 24 de mayo de 1970 en la península de Kola. La Unión Soviética no escatimó en gastos e invirtió una gran suma de dinero para que el proyecto llegara a completarse. Durante años, las labores de perforación continuaron sin descanso, y a medida que se internaban más en las profundidades de la Tierra, suministraban de rocas a los científicos, ya que éstas portaban una valiosa información geológica. Nueve años después de iniciar el proyecto, la perforación rompió el récord de profundidad establecido hasta ese momento, llegando a los 10.000 metros. Según las fuentes oficiales, el proyecto del Pozo de Kola no pudo seguir debido a que a los 12.262 metros de profundidad, las temperaturas eran de 180 grados, muchos más de los 100 grados previstos. Se calculó que alcanzar la meta de los 15.000 metros supondría un aumento de la temperatura de hasta 300 grados. La tecnología de ese entonces no era capaz de soportar tales temperaturas, y se optó por abortar el proyecto. Hasta aquí la versión oficial. Sin embargo, existen otras versiones sobre el inesperado final del proyecto del Pozo de Kola. En una publicación del periódico finlandés Amenusatia, afirmaba que las excavaciones habrían seguido hasta el año 1992, alcanzando una profundidad de 14.400 metros. A este nivel, la perforadora había dejado de ejercer presión, para empezar a girar de forma alterada, como si se hubiese topado con una gran cavidad de la roca. Los especialistas comprobaron que a estas profundidades alcanzaba los 1.000 grados, un auténtico infierno bajo tierra. Es aquí, muy cerca de su meta, donde los encargados del proyecto aprobaron descender micrófonos especialmente diseñados para soportar tales temperaturas, y así poder escuchar el sonido de las placas tectónicas. Sin embargo, lo que escucharon les dejó atemorizados. Parecían voces humanas gritando de dolor. Comprobaron que los sonidos captados no eran ni ecos, ni provenían de los propios equipos. Después de realizar varios ajustes, comprendieron que ese sonido provenía del fondo del pozo, y parecían las voces agónicas de cientos de personas. Después de este impactante descubrimiento, la mitad de los científicos del equipo abandonaron el proyecto, y el resto se negaron a continuar, por miedo a que acabasen de descubrir las puertas del infierno. Sea cierto o no lo que se cuenta, la verdad es que el pozo de cola existió, y en la actualidad se pueden ver los viejos equipos abandonados a su suerte, junto a muestras geológicas obtenidas durante la excavación. ¿Y tú qué piensas sobre esta historia? ¿Crees que descubrieron la entrada al infierno? Déjame tu respuesta en los comentarios. Antes de concluir, quiero darle las gracias a Cristian Toscano, por recomendarme este interesante tema. Si el vídeo te gustó, o te pareció interesante, apóyalo dándole un like y compartiéndolo. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a mi canal, y a activar las notificaciones, para no perderte mi próximo contenido. Sin más que añadir, te doy las gracias por tu tiempo y atención. Hasta la próxima.